Y lo mejor siempre está por pasar. Chango, campeón. Allá, mirá, en el televisor allá están pasando la final del mundo del 88. Ahí saca Jorge Serejudo. Chango, ¿cuánto hace que estás acá en Estados Unidos? Yo sé, en el 2001. ¿2001? ¿Y siempre tuviste el tema pizzería, ese tipo de cosas? No, no, yo me llevo acá, yo me llevo acá abajo, y al dar la casualidad que hoy en día, al que tuvimos acá en la pizzería, al esposo, a Lino Machado, las señoras fueron los primeros que me atendieron acá, estaba aquí en una factoría y yo estaba en el encargado. Y después de 10 años, bueno, yo trabajé como 10 años en la pintura y después empecé a trabajar en la pizzería, haciendo delivery y después me enseñaron a hacer la pizzería. Hoy en día, con Lino, he tenido una pizzería muy lejos de acá y teníamos conocimiento los dos. ¿Y te trajo? Y bueno, nos hablamos y bueno, y pudimos conseguir abrir este restaurante que se llama Estánche. Muy lindo, está bárbaro. Sí, está muy lindo. ¿Y quién se está colgando de tu cuello ahora? Ella es Michelle, es una amiga, la conozco desde que estaba en la barriga la mamá, y siempre, nunca nos apartamos, y como vos ves acá, es muy mimosa y siempre andamos juntos. ¿Y ves los partidos de Nacional, de fútbol uruguayo, ves algo? Sí, vemos todos los partidos, por suerte. ¿Gritá los gols de la selección? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Es una cosa que uno siempre va a llevar, por más que uno esté alejado. Yo no tuve la posibilidad de empezar el curso como técnico en Uruguay, pero después, bueno, me casé con una muchacha argentina, y bueno, ya tenía un hijo acá, y me vine para Estados Unidos. ¿A quién le mandamos saludos? Porque le mandamos saludos a mis dos hijas, bueno, a toda la gente de Nacional que está en Uruguay, que nos va a ver, por supuesto, allá, y bueno, ya me dijo usted, siempre vamos a seguir siendo internacionales. Muchas gracias, señor. Así igual. Vamos a arreglar. Gracias. Gracias.